Flor y Canto presenta ¿Es posible ser santos en familia? ¿Hay santos en tu familia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida, del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, querido amigo, me parece interesante y provocadora la pregunta. ¿Hay santos en tu familia? ¿Tú eres santo? Yo espero que la primera parte le hayas respondido afirmativamente. Sí, en familia hay santos, en mi familia. Pero en familia podemos ser santos, podemos alcanzar la santidad. Y la pregunta, ¿y eres santo? Pues como Teresa podríamos decir, si no lo soy, lo intento. Hay que recordar que la santidad no es una meta, no es algo que yo alcanzo, es un camino. Y si todos los días me estoy esforzando en lo hacer en bien, conocer la palabra de Dios, predicarla, anunciarla, estoy en camino de santidad. No seré San Juan Pablo II, no, no, no. Pero seré santo a mi manera, con mi propio nombre. ¿Y por qué viene esta pregunta así como que a nivel incluso de familia? Porque en este día, de manera tradicional, se celebraba a Santa Marta. Pero el Papa Francisco ha establecido que en este día se celebra a Marta María y a Lázaro. Una familia, tres hermanos, ¿eh? Y entonces, me gusta mucho esto porque de repente tenemos en casa a alguna persona enferma que incluso puede ser un poquito ateo o muy ateo o muy alejado. Que quizás cayó en las drogas o en el alcohol o está enfermo. Y que, pues, hasta decimos solamente un milagro lo puede cambiar. Y ocurre que se dé el cambio en esta persona, ¿eh? Ahí está, pues, ciertamente, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, pues, el hecho de personas que llegan con algún tumor o con alguna situación que los médicos aseguran que no se puede curar y queda curado. Ahí está el sujeto del milagro. Pero tenemos en esa misma familia, bueno, el sujeto es Lázaro. En esa familia dos mujeres. Una que se ve que tiene una fe profunda, que hace oración. Y la otra, bueno, también cree, pero medio duda, medio que anda metida en muchos asuntos, como que no se da tiempo para la fe. Me encanta cuando algunas personas de veras, muy buenas personas, se acercan conmigo, dicen que tienen mucha fe y me platican sus problemas. Y cuando yo les comento algo, ni caso a cené, ni me están oyendo. Y no necesariamente porque se sientan que son muy buenas o que no necesitan del consejo o de la palabra de Dios. Es que están tan distraídas estas personas en sus asuntos, que ya no oyen ni a Dios ni a nadie, no oyen ni un buen consejo. Y bueno, pues, en el caso que hemos escuchado, pues, ahí están Marta, María y Lázaro. Cada uno de ellos diferente, cada uno de ellos teniendo un encuentro con el Señor Jesús y cada uno de ellos santos. Pues, ojalá el ejemplo y la celebración de estos hermanos santos, Marta, María y Lázaro, sea un estímulo para ti y para mí, para que nos esforcemos en ser mejores. Y, bueno, pues, cada quien, a la manera en la que somos, ser santos, esa es la tarea, esa es la misión. Y por eso, esto implica un crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.